Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado y los diplomados en esta fascinante área del conocimiento, que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes, visita la página imagenpublica.mx Pues el hábito sí hace al monje. Lo escuchaste bien. El hábito sí hace al monje y está comprobado de manera científica por las universidades más prestigiosas a nivel mundial. Vamos a hablar el día de hoy de un tema interesantísimo, un tema que mezcla las neurociencias sociales con la imagen pública y sobre todo con la imagen física, que es el tema de psicología de la ropa. A veces también lo encuentras bajo el nombre de psicología de la moda y son estudios que se empezaron a hacer a partir de más o menos 1990. En la década de los 90 fue cuando explotó el tema de la psicología de la ropa y que juega con un concepto bien sencillo. Has escuchado muchísimas veces de que si estás bien por dentro, te ves bien por fuera. Pero alguna vez lo habías pensado a la inversa, de que de acuerdo a como tú te veas por fuera, es como te vas a sentir por dentro. Psicología de la ropa no es otra cosa más que cómo nuestro vestuario, nuestros accesorios, nuestro alineo corporal, afectan en nuestra conducta, afectan en rasgos de nuestra personalidad, sobre todo de nuestro carácter en el día a día y cómo hace que tengamos una actitud ante la vida. Por eso me atrevo a aseverar que el hábito sí hace al monje, aunque nosotros creíamos que eso no era verdadero. A ver, imagínate una fiesta de disfraces cuando es Halloween. La manera como tú te disfrazas o como ves que se disfrazan tus amigos empiezan a adoptar esos rangos de personalidad. ¿Qué es esto? A ver, un ejemplo. Fíjate la próxima vez que vayas a una fiesta de disfraces en Halloween, cómo tú te disfrazas o cómo se disfrazan tus amigos, cómo adoptan esos rasgos de personalidad. Quien se disfrazó de superhéroe lo verás sacando el pecho y lo verás luchando contra los demás. Inclusive si se disfrazan de luchador, se avientan desde la tercera cuerda, la gatita seductora pues anda ahí ronroneando de manera muy sugerente por todos lados y así lo hacemos en las fiestas de disfraces. Pero el disfraz que nos ponemos día con día, nuestro vestuario y nuestros accesorios, también funciona. De hecho, si tú algún día estás enfermo, estás cansado, estás crudo, desvelado, lo peor que puedes hacer es quedarte en cama, con pijama, desarreglado, sucio, sin lavarte los dientes. Si tú un día que te sientas mal, te bañas, te pones tus mejores perfumes, te maquillas y te pones la ropa que tú consideres que más te puede empoderar, comprobado científicamente que eso ayuda a tus niveles de dolor, cansancio, crudez, como le quieras decir. Cito algunos estudios que me encantan. Por ejemplo, la Universidad de Carolina del Norte, que fueron de los primeros en hacer este tipo de estudios. Ponían a sus alumnos a hacer exámenes, pero algunos los ponían vestidos de manera empoderada y a otros los ponían, por ejemplo, en traje de baño. Y no importaba el tipo de alumno que fuera, variaban las notas de acuerdo a cómo ellos fueran vestidos. Hay un estudio de la Universidad de Hersforshire, vaya mi pronunciación británica, está un poco compleja, en Inglaterra, que los ponían, por ejemplo, con ropa de superhéroe, playeras de Superman u otros superhéroes, a hacer presentaciones en público y de esta forma ellos se empoderaban solito. Hay uno de la Universidad de Illinois que me encanta. Ponían a los alumnos con batas. Las batas siempre han hecho referencia a inteligencia, ciencia, conocimientos, y los ponían a hacer ejercicios de matemáticas, de física. Y la resolución de estos problemas era mucho más satisfactoria de los que usaban bata a los que no utilizaban bata. Entonces, créeme que todo esto de la psicología de la ropa funciona. Entonces, ahora, ¿cómo voy a sacar yo provecho con esto? Les he dicho muchísimas veces que cuando te pares en frente de un espejo, no preguntes cómo me veo, sino qué mensajes estoy enviando. Pero ahora también pregúntate, no solamente qué mensajes estoy enviando, sino yo cómo me siento con esta ropa. Si tu respuesta es me siento relajado, pues entonces vas a tener una actitud durante el día muy relajada, que no estoy diciendo que sea negativo. ¿Cómo me siento yo con esta ropa? Pues me siento importante. Vas a tener seguramente una actitud de empoderamiento a nivel de rangos jerárquicos superiores al que tú tienes. ¿Cómo me siento hoy? Hoy me siento ridículo con esta ropa. Seguramente tendrás una actitud muy introvertida de no dejarte ver ante los demás porque no te sientes cómodo. Hoy me siento guapísimo, me siento guapísima. Seguramente desarrollarás una personalidad de mayor convivencia para que los demás te vean. Haz esa pregunta constantemente. Y no forzosamente tiene que ser para generar actitudes de poder o importancia o autoridad. Tú decides qué actitud tomar. Date cuenta cómo se visten los darks. Todos de negro, maquillaje negro, muy cargado, picos. Eso hace que tengan una actitud derrotista, fatalista, triste. Pero date cuenta, por ejemplo, la ropa de carnaval. Cómo hace ropa muy clara, muy festiva, inclusive las plumas y todo lo que lo ponen. Eso fomenta la diversión y fomenta la sonrisa en quien porta este tipo de vestuarios. En tu caso, generalmente vas a querer comunicar o fuerza, autoridad y poder, o accesibilidad y gentileza. Pero tal vez hay días que quieres comunicar creatividad, inteligencia, pero de otro tipo, una inteligencia para resolución de otra especie de conflictos. Entonces, juega con estas dos vías, cómo me van a percibir y después cómo me siento yo. Entonces, para autoridad, mientras las telas sean más oscuras, más delgadas y en misma combinación, lo que nos dan un traje o un traje sastre, te va a dar muchísima mayor seguridad autoritaria y te sentirás que impones más ejercicios también hechos por muchas universidades. En el caso de las mujeres, está comprobado que al vestir de traje o traje sastre se sienten más seguras de sí mismas en un ambiente laboral que cuando visten en el ambiente laboral con ropa mucho más casual. Ahora, en la contraparte, si tú lo quieres comunicar es bondad, gentileza, accesibilidad, trata de utilizar prendas que sean más sueltas, menos estructuradas, más gruesas, de colores más suaves y en esa forma tú te sentirás también mucho más accesible. Ponte prendas de diseñador que sean diferentes, con tonos, con acentos, con colores y esto fomenta en ti la creatividad. Si algún te tienes que hacer trabajo más imaginativo, más de desarrollo mental para crear algo, generar algo, en ese momento no elijas la ropa es que voy a escribir un libro entonces me voy a poner The Pants que es la ropa más cómoda. No, eso te va a fodongar y hacer que no se desarrolle la creatividad. Ponte ropa de diseñador, ropa que te haga conocer a un personaje imaginativo y en ti mismo adoptarás esa personalidad. Y la última recomendación que te doy de psicología de la ropa es que te vistas de negocios para hacer negocios. Siempre piensa, ¿cómo luciría el cliché o el estereotipo de mi profesión? ¿Soy abogado? ¿Soy contador? ¿Soy community manager de una agencia? ¿Soy publicista? ¿Cómo hace negocio esas grandes personas? Pues tú vístete de ese negocio para después hacer negocios. ¿Y qué crees? Que no es solamente la ropa sino que ya me iba a soltar a darte recomendaciones de lenguaje corporal porque también existen todas estas recomendaciones de cómo hacer con mi lenguaje corporal una actitud ante mí y ante los demás. Te prometo que de eso voy a hablar en el siguiente videoblog de los superpoderes del lenguaje corporal. Si quieres saber más acerca del tema visita la página imagenpublica.mx ahí encuentras toda la información del colegio los estudios presenciales a distancia los libros las ligas en nuestras redes sociales mi nombre es Álvaro Gordoa y nos estamos viendo.